Mi salsa está en todas partes Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito Él es Jonathan Morales Open Talent Show del día de hoy Ella es Yanis Peña La número 2 Puedes entrar a telemundopr.com y votar por ella Samaira Alvarado es la número 3 En el Open Talent Show de Puerto Rico gana Entra a telemundopr.com y vota ahora mismo Bueno y llegó el momento del carrito de compras selectos Óyeme mira, pasa por el selecto y llévate todas esas meriendas nutritivas Para los niños que regresan ya a la escuela Allí encontrarás una gran variedad de frutas, vegetales, jugos y otros alimentos Para mantener los chicos alimentados y de manera saludable O si estás corto de tiempo recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra A través de Selectos Easy Shop Tu garrito online que te lleva la compra a tu hogar O la recoges en alguna de las tiendas Selectos Más artículos al mejor precio 100% de aquí, 100% boricua Bueno ya está preparada, Milagro, buena noche, ¿cómo está usted? Lo más bien ¿Viene de qué pueblo Milagros? De Cagua De Cagua Milagro, ¿con quién anda hoy? Con la chica por ahí, muy bien Mira Milagro, quiero que usted se lleve esa compra para Cagua Mire Milagro, coge el carrito Entonces dele para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa Yo necesito que ese carrito Doña Milagros Caiga exactamente aquí Ni más para allá, ni más para acá Exactamente en el centro del logo de Puerto Rico Gana A la cuenta de tres, ¿ok? Milagros Llévate la compra a la una, Milagros Milagros Llévate la compra a la cuenta de dos Llévate la compra a las tres Dale Milagros Va bien, va bien, va bien, va bien ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Perfecto! Quedó perfecto, míralo ahí ¡Solita! Milagros Se llevó la compra para Cagua Muchas felicidades, gracias por estar con nosotros Gracias Y ahora, señoras y señores ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¿Qué pasó, productor? Eh Que hay que estar bien pendiente Ajá Telenoticias Oye, que está lloviendo y que es bien fuerte afuera Pero un montón Fíjate, Andrés Vamos a tener Nos quedamos aquí en Telemundo Y yo digo que hagamos cinco o seis horas de programa, ¿no? Sí Podemos seguir en vivo Ya que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a estar aquí y nos podemos salir Vamos a darle Vamos por ahí Que Adolfo pague la comida, por lo menos Seguimos, ¿no? Y nos vamos Y entonces nos encadenamos con noticias Y vamos allá y hacemos el canta si puede ¿Quién estará hoy allá? Está Elizabeth Robaina, exacto Jorge canta Jorge Ya tengo el canta si puede montado Jorge River Canta lindo Yo lo he escuchado y canta Perfecto Ya mismo, por eso Y muy bien Así que Claro Mire, mi amigo No salga de su casa Si no tiene que salir Que realmente está un poquito Está lloviendo mucho O sea, que si no tiene que salir No salga Nos quedamos aquí nosotros Cabemos todo en el camerino de Tatín Mira, y ahora señores y señores Nos vamos con Apuesta Quiz Con nuestra buena gente de Direct TV Así me invito a ella Estamos listos para seguir jugando Divirtiéndonos Aquí en Puerto Rico Gana Óyeme Mira, nadie se aburre Con Direct TV Porque ellos están enfocados En darte el mejor entretenimiento En películas, series Y deportes en vivo Escucha bien Tienen una oferta sin sorpresas 50 pesos Con el vivo incluido Así es Servicio HD VR Conexión para dos televisores Y acceso a Direct TV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto Y la instalación es en 48 horas Garantizado Llama ahora Direct TV Enfocados en tu entretenimiento Llama ahora Como dijo Alex 787-620-5220 Bien fácil 787-620-5220 Y disfruta de Direct TV Michelle Michelle ¿Cómo estás? Todo bien Michelle y Nilsa ¿Qué son ustedes? ¿Amigas? ¿Familia? Mi mamá ¿Ah, es tu mamá? Sí Bienvenida a las dos Mira, Michelle Vamos a empezar rápido Ya tienen 200 dólares Al lado de allá Nilsa Vaya al micrófono ¿Cómo está usted? Bien, gracias ¿De qué pueblo nos visitan? Puerto Nuevo y Cataño Puerto Nuevo y Cataño Nilsa Esto se llama apuesta quiz Ya empezaron ganando Porque le di 200 dólares Para jugar Nilsa Si se gana esos 200 pesos Nilsa ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Tiene ya en mente ¿Qué va a hacer con ellos? Vaya al micrófono Sí, tengo ya en mente ¿Ya los tiene cuadrados? Ya los tengo cuadrados ¿Qué va a hacer? Bueno Darle la mitad A mi nena Y mi hijo que está por allí Ah, muy bien Perfecto Le hacen falta Perfecto Pues vamos a jugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Michelle Pon 40 pesos Porque por cada pregunta Tú vas a apostar 40 dólares Si me la contestas correcta Pues yo te los devuelvo para atrás Si no, se los doy Ivana Para que se hagan las uñas ¿Está bien? Ok Michelle ¿Preparada? Sí Vámonos Primera pregunta ¿Cuál de estos fue el primer presentador de televisión En Telemundo Puerto Rico? ¿Cuál de estos fue el primer presentador de televisión En Telemundo Puerto Rico? A. Evelio Otero B. Edi Miró C. Tommy Muñiz La A La B o la C La A No, no Pueden Entre ustedes dos pueden ¿Cuál de estos fue el primer presentador de televisión En Telemundo Puerto Rico? Eso es para atrás Julito, ¿tú te sabes esa? Tommy Muñiz ¿Cuál de estos fue el primer presentador? Julito, ¿cuántos es que tú llevas aquí? ¿30 qué? 34 Tommy Muñiz La C No ¿Cuál de usted quiere, Michelle? La B Edi Miró No, el Evelio Otero Edi Miró O Tommy Muñiz La A La B o la C La A La A Evelio Otero Y eso es Correcto Le devuelvo a los chavos para atrás ¿Cómo es? ¿Cómo es, Nisa? Yo lo había dicho ¿Había dicho? Dale caso Ok Lisa, ponga 40 más Vamos para la otra Vamos para la próxima Ay, Dios mío ¿De qué año es la película francesa? Ajá Ahora es Les petis Muchores Les petis Muchores La A 2021 La B 1990 La C 2010 La B La B La B Y eso es Incorrecto Toma, Ivana Apuesta en 40 más, Michelle Ay Próxima pregunta ¿En qué película en versión española aparece la canción titulada Un mundo ideal? A Pocahontas B Aladín C Mulán ¿En qué película en versión española aparece la canción titulada Un mundo ideal? A Pocahontas B Aladín C Mulán ¿Cuál, Michelle? La B Aladín Y eso es Correcto Muy bien Te devuelvo los 40 Michelle Apuesta en 40 más para la próxima Ok Vámonos Próxima Dice por aquí ¿En qué época se remonta la película a China titulada? Ajá Vendiente el gong Vendiente el gong Da Hong Den Long Gao Gao Gua Está perfecto Luis Tírate el gong antes Ahora después Ok La A Ok A época de los 50 B época de los 40 C época de los 20 ¿En qué época se remonta la película a China titulada? Da Hong Den Long Gao Gao Gua Ahora de Luis La A La A Ella dice que la época de los 50 Y eso es No Era la época de los 20 Mami ¿Usted sabía cuál era? Ponme el micrófono ahí Sí ¿Usted la sabía? Pero estaba vistiendo ¿Se le hizo caso a Michelle? No Ella no me hizo caso Ella no te hizo caso Apueste 40 usted a ver si tenemos más suerte Michelle no le hiciste caso a mamá Vamos para la otra Dice ¿Cuál de estas actrices y cantantes protagonizan la serie The Wizards of Weaverly Place? Ahí está Ahí está The Wizards of Weaverly Place La A A Selena Gomez B Miley Cyrus Y la C Nicole Kidman ¿Cuál es? ¿Cuál es mamá? Mamá Vaya al micrófono Pégase al micrófono La A La A Selena Gomez Sí Y eso es Es correcto ¿Ves que mamá era la que Ahí está Para atrás Dios mío Contamos Mira Michelle Mira ¿Usted quiere 100 para Michelle Y 100 para el nene de usted? ¿O para su hijo? No Vaya al micrófono Pégase al micrófono Los tres Los tres Para los tres Para dividir Para dividir Ok Déjame ver cómo cuadra esto Ok Tenemos 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 200 dólares Bendiciones Michelle Que te bendiga La pasaron bien Vaya al micrófono Para poderle escuchar No me Ah Que no me lo pierdo Siempre estoy ahí Siempre está Peleando Peleando Que lo quiero ver Que bueno Gracias Aquí estoy Hoy Gracias Gracias por el cariño Eres bien bonito Gracias Gracias Nosotros vamos a una pausa Nos vemos Bye Dios los bendiga Vamos Vengo rápido Este Puerto Rico gana José Raúl Mira que lindo Europeo